La vida de la salud, la educación, el trabajo, la justicia local, la justicia social, la justicia social, señores. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva es la marcha patriótica! ¡La marcha del país nacional! ¡Viva la marcha patriótica! El pasado 9 de abril, Bogotá vivía una jornada inolvidable. Cientos de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a exigir que el conflicto armado que ha azotado nuestro país durante varias décadas llegue a su fin. ¡Una hacia el montón! ¡Que ausen también la fe! La figura de Jorge Lieser Gaitán se hizo presente 65 años después de su asesinato. Un momento nefasto para la ciudad y el país. ¡Mustaron a Gaitán! Los colombianos y colombianas estamos abrazando la causa de la paz. La voz de los colombianos demandó algo que ninguna de nuestras generaciones ha podido disfrutar plenamente. La paz. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fue el escenario inicial de esta gran jornada. Es un monumento a las víctimas. La reparación integral de las víctimas es fundamental en cualquier esfuerzo de paz. En el memorial, construido por puñados de tierra traídos por víctimas de la violencia de todo el territorio nacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sembraron un árbol como símbolo del anhelo de paz que tiene el país. Creo que hoy, todos los colombianos, no importa cómo piensen, estamos unidos en torno a un objetivo, la paz. Allí se hicieron presentes diversas personalidades, que desde su ámbito de trabajo, clamaron por un país sin más guerra, sin más sangre y sin más muertos. Todos expresando una misma necesidad, un mismo sueño y una misma esperanza. Nosotros, como parte de la comunidad internacional, apoyamos estas iniciativas muy importantes para crear más en el país de Colombia. Miles de bogotanos copan hoy las calles, han decidido salir para que el mundo sepa que en cada bogotano anida un amante de un país en paz. Todos los colombianos queremos la paz, ya es el momento, pienso que este diálogo es importante y es el primer paso que queremos los colombianos. A lo que nosotros le debemos de jugar para obtener las mejores posibilidades para la nueva generación, es lograr la paz que muchos de nosotros, en el caso de un niño con 62 años, no hemos podido lograr. Miles de personas llenaron las calles, el colorido, la diversidad, el arte y las múltiples voces con acentos venidos de todos los rincones del país, se apoderaron de la capital. Cada una con sus deseos, con sus recuerdos y sus mensajes. Yo quiero que haya una paz donde estemos incluidas las mujeres. Lear tantas minas a las personas que dañan a la gente. Crea un lugar de paz dentro de ti y así habrás creado un lugar de paz dentro de la paz de la tierra. Que nos devuelvan a los desaparecidos, que no haya más asesinatos. Hoy no trabajamos. Estamos en vacaciones. Volvemos en otra un lugar. Hoy no lo celebramos. Por ahora no nos busquen, no nos llamen, no nos paguen. Todos juntos llegaron a la plaza de Bolívar, punto de encuentro multicolor que fue copado por todos y cada uno de los participantes de la marcha. Somos más. Por eso queremos la paz. Bogotá fue el escenario de un clamor histórico que respalda el diálogo y la salida de negociar al conflicto, que representa el deseo de la gran mayoría de terminar con la guerra y de construir un país en el que todos y todas puedan decir que después de tanto tiempo logramos el objetivo. Yo quiero la paz. Yo soy de Monroe Silvio Bolló Bobaya, yo quiero la paz. Yo quiero la paz. Yo quiero la paz. Yo y todos queremos la paz. Yo quiero la paz. Yo quiero la paz. Yo quiero la paz. Yo también quiero la paz. La paz, la paz, la paz Yo quiero la paz Porque en Colombia hasta el diablo quiere la paz